Dijeron que era un malapador No se, lo siento, mamá No Yo no auto esto, verdad Bien Oye, no más te voy a ver Este bienvenido, creo que es el deporte Por el agua, está con lo que hay que ver Este bienvenido Está bien, bien Está bien, está bien Vamos a ver el video Aight, vamos a estar en el desierto Ok, vamos a ir WOOOOO Estoy tratando de una ciudad que no puedo también hacer nada Está relajado marico, como te contaba, mi familia está todo No, no me... No me jodí Ay la vida Vamos a pasar todo algo ¿Y tal que tienes que montar ayer? Por favor vete ayer Maldito mal Ay... Culebra Saludos a la promo, mi gente, de la promo 25 Reportándonos en Subapalmo cuando se viene En Subapalmo te estrellamos chavo de par Oscar, no tampoco te olvidamos Coquito, te amamos bro, eres mi hermano No, Coco también te quiero Yo estraño más allá Promo 25 Contamos el pedazo del que dije en el Password ¿Qué te pareció? Papi, al principio cuando salí muy bien Yo siento que no puse... O sea, obviamente puse el cariño Pero no grites Porque... Pero se cagan las grites Sí, sí, sí No olviden a la vida ¡Sap! 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 ¡